¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué más voy a hacer tras esas fieles, trayendo ofrendas que nadie quiere ver como el corona? En viejos tronos, en buenos vientos, tú no me detrás, que me has dado lo que habían dado. ¿Qué más voy a hacer tras esas fieles, trayendo ofrendas que nadie quiere ver como el corona? En viejos tronos, en buenos vientos, tú no me detrás. ¿Qué más voy a hacer tras esas fieles, trayendo ofrendas que nadie quiere ver como el corona? ¿Qué más voy a hacer tras esas fieles, trayendo ofrendas que nadie quiere ver como el corona? ¿Qué más voy a hacer tras esas fieles, trayendo ofrendas que nadie quiere ver como el corona? ¿Qué más voy a hacer tras esas fieles, trayendo ofrendas que nadie quiere ver como el corona? ¿Qué más voy a hacer tras esas fieles, trayendo ofrendas que nadie quiere ver como el corona? ¿Qué más voy a hacer tras esas fieles, trayendo ofrendas que nadie quiere ver como el corona? ¿Qué más voy a hacer tras esas fieles, trayendo ofrendas que nadie quiere ver como el corona? ¡Suscríbete al canal! 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 Detenerme a dudas, ignorante escudero, de lo que ha de recordar Dile, fue igual lo que no debías saber, iba por los ojos de los justos La noche, la ilusión, caminada de recuerdo Quieres decir hasta que es mi sueño, hay que sueño a pensar Textando la orientación Que vayan a llorar Más allá de su carbón Hay su prueba Quisiera haber heredado Tu felicidad y tu alba Y en mis manos Quisiera haber heredado Quisiera haber heredado ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!